Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a mi ciudad. Bueno, como estáis viendo, allí al fondo tenemos un poquito de problema, bueno, tenemos un problema bastante serio con el tema de la distribución de productos. En este caso no hay suficientes productos para vender. No sé cómo voy a solucionarlo, chicos, no tengo ni idea de cómo solucionarlo, a lo mejor poniendo un puerto comercial por aquí, que a lo mejor pues eso sería una solución. Sería una solución para que vengan los productos directamente a esta zona. No sé si se va a solucionar, yo voy a intentarlo. También os lo digo, yo empecé a jugar este juego totalmente novato, al 100%. A ver, esto es una central de cargamento, puerto de carga. Supongo que será el puerto de carga. No sé qué diferencia habrá. Un puerto de cargamento también tiene acceso a trenes. Export de mercancías, industriales, centro... No sé yo, puede ser interesante ponerlo. Vamos a ponerlo un poquito separado. Ahí. Y vamos a poner una carretera. Espérate, porque ahora me va a hacer un giro muy raro, en el cual me cargo la electricidad. Ponemos electricidad. Tiramos agua. Y es lo que os digo, chicos. Yo empecé a jugar este juego simplemente con unas indicaciones de Ángel, que lo estaba jugando, y tenía una ciudad tampoco muy grande. Una de 40.000, 50.000 personas. Y yo empecé a jugarlo directamente diciendo, oye, pues no sé, vamos a probar así, vamos a probar de esta manera. Y al final, pues yo creo que, no sé, el no haber jugado, el no haber hecho una partida antes de hacer la serie, me está llevando a cometer este tipo de errores de distribución de productos. Pero bueno, espero poderlo solucionar en un futuro. También podría poner algo de trenes, de mercancía de trenes, conectado a esta autovía por aquí, que pudieran venir, pues, trenes a una zona más cercana para poder distribuir, pues, no sé, todos esos productos que precisan. Y eso, de ponerlo, debería de ponerlo, pues, ya os digo, no muy lejos. Pero es que aquí tenemos el metro. No sé cómo andaremos con el metro. Claro, tenemos líneas de metro. Tendremos que poner la estación de tren, hacer puentes pasar por encima de la autovía. Esto va a ser zona comercial, así que una estación de tren de carga. No lo veo tan mal. Para que distribuyan lo que son los productos. Ah, otra cosita. Antes de continuar, este basurero lo vamos a quitar porque ya está vacío. Para quitar la zona contaminante. Ah, ¿cómo lo hago, tío? Voy a poner una avenida, o lo enganchamos a esta avenida. Espérate, espérate, espérate. Trenes. Terminal de carga. Lo podemos poner a esta avenida. Esta avenida llega hasta aquí. Si lo pongo en esta avenida, van a tener que salir los trenes... ...hacia arriba. No lo termino de ver. Bien, voy a hacer una cosita. Voy a intentar cambiar esta carretera. Carril, bici. Vale, me dice que no. Vale, vamos a poner una carretera nueva. Una avenida ahí. Claro, lo suyo sería poner una avenida que enganchara también aquí. Porque si no se va a colapsar el tráfico. Vale, no me lo permite. Voy a poner una calle normal. Eso ahí. Estación de tren de carga. A ver, les va a generar ruido, desde luego. Pero si quieren las mercancías, eres lo que hay. Tenemos las mercancías. Y la vía del tren. Que en este caso, pues tenemos que salir levantando hacia la autovía. Un momentito, vamos a cambiar aquí. Y es lo que os digo, chicos. Yo estoy notando que estoy pecando directamente de falta de experiencia. En crear una ciudad. Bien, vamos a hacer que vaya, pues... Más directo. Vamos a hacer un puente. Y ya bajamos. Bueno, estamos ahí. Y ahí. Bueno, pues nada. Vamos a ver si esto funciona y nos traen un poquito más de distribución. Espero que no venga todo el tráfico, como me pasó. En esta zona, que empezaron a venir camiones comerciales. Solamente a cargar lo que es la estación. Y yo no quiero que vayan a cargar allí. Yo, bueno, que no vayan a descargar. Yo lo que quiero es que vengan productos para distribuir aquí. Pero vamos, si vemos algún tipo de problema, pues automáticamente cogemos, quitamos esto y fuera. Ponemos una estación de tren normal y corriente para que vengan personas y punto. También estaría muy bien conectar el aeropuerto con una estación de tren. Porque pusimos el metro. Que, por cierto, mirad el metro. Madre mía, el metro este. Está todo loco, tío. Mira la cantidad de peña que va. Ah, que vienen a ver esto, tío. 623 personas. Oye, pues mira, esto está funcionando bastante bien. Oye, mira, me alegro. Me alegro que eso funcione. Mira, veis lo que os digo. Camiones de madera. Camiones de... No traen los productos que yo quiero, tío. Y esto no se puede modificar, ¿a qué no? No, mover el edificio. Abrir panel de presupuesto. Y poco más. Otra cosita. ¿Por qué aquí hay tanta luz? Porque estos edificios dan... Madre mía, pues sí que deslumbra eso. Vale, eso es un camión de reparto. Volviendo a las instalaciones. Falta distribución de productos. Mirad las colas que tengo por aquí. Atascado por aquí también. Yo creo que al final toda esta zona va a tener que ser de viviendas. Porque la zona comercial no está funcionando. Mira, los barcos ya empiezan a venir. Punto de carga. Pero claro, a ver. Me va... Vale, eso que he visto me parece que es de comida rápida. Al puerto de carga. Vale, vienen a cargar productos. Y ahora... Bien. Claro, es que descargan también madera, tío. Y petróleo. Esto me va a colasar muchísimo la zona. Aunque tienen una salida directa a la autovía. Pero claro, tienen una salida hacia el lado derecho. Y tendría que hacer una salida hacia allí. Porque si no... Toda esta caravana de coches que están saliendo... Bueno, de coches... De camiones que están saliendo de aquí... Se van a meter por aquí y me van a colasar toda la ciudad. Mirad, se van por allí. Lo sabía. Vamos a hacer una salida. Claro, es que me obliga, tío. Me obliga a hacer la salida. Es que me obliga. A ver un momentito. Esto ahí. Y esto fuera. Es que me obliga a hacer la salida. Vale, ahí tenemos una salida. Tenemos una salida hacia la derecha. Y una salida hacia la izquierda. Y solamente una entrada. Vamos a meter otra entrada. Vale, eso ahí. A ver si de esa manera podemos... Despejar un poquito lo que es el tráfico. A ver, me parece muy bien que sea todo de comida. Que se vengan por aquí. Pero el tema de la industria... Como los camiones de madera o... O camiones de tierra y todo esto... Deberían de irse hacia otra zona. Porque se están metiendo por aquí... Para ir por aquí a la derecha. Que sí. Mira, me voy a quitar los hemóforos de este cruce. Se van por aquí... Para salir aquí. No tiene ningún sentido, tío. Si tiene una salida directa... Si le quito el límite de velocidad... Solamente lo que es a la salida. Quitamos los límites de velocidad. Se siguen yendo por allí. Claro, y no les puedes obligar... Porque si les pongo directamente... Que salgan hacia allí... Van a salir por aquí... Van a dar la vuelta... Y se van a meter por aquí. Por aquí. Y van a colasar esto. A ver la distribución. Vale, parece que tenemos algo menos. Parece que faltan menos productos. Ah, estoy por hacer una carretera... Que conecte... Esto aquí. No sería ninguna tontería. Vamos a hacer una carretera... Salga así. Y de momento ahí. A ver qué es lo que pasa. Que lo mismo se lía. Esto es muchísimo tráfico... Que se viene otra vez a la... A la parte interior de la propia ciudad... Para salir por esta salida. Porque detecta que a lo mejor es más rápido... Hacer el giro así. O tiene menor distancia. Les voy a obligar, ¿eh? Les voy a obligar por la derecha. Vamos a probar. A ver qué es lo que pasa. Ahora estáis obligados. Por narices. Vale. Y esto está mal. Un segundito. De ahí, ahí. De ahí, ahí. De ahí, aquí. Vale. Creo que lo tenemos todo controlado. Y ahora... El tráfico sale... Y se pira. Ah, eso es lo que quería, tío. Pero, claro. Yo no quería que se fuera todo el tráfico. Yo quería que me hicieran distribución por aquí. Buah. Se me están yendo mogollón de edificios. Y... ¿Por qué hay tantísimas personas aquí fallecidas, tío? Vamos a poner un par de... De crematorios aquí. Juntos. Mira, 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 mira. Mira qué fiesta tienen aquí. Vale, tenemos otro crematorio aquí, tío. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto fallecido? ¿Por qué hay tanto fallecido y por qué no lo recogen? Claro, es que tengo algunos cementerios. Pero los cementerios se tienen que estar llenando. Porque obligatoriamente... Como ya sabéis, mira, este está casi lleno. Obligatoriamente, como ya sabéis, lo estoy haciendo a propósito. Y me faltaría de llenar... Ese de allí. Vale, veo que el tráfico aquí lo solucionamos. Simplemente con esta salida. Y quitando el peaje. Y de aquí tenemos... Bueno, bastante tráfico. En el cual... Lo voy a solucionar ahora mismo. Vamos a... De aquí a aquí. Fuera. Solucionado. Porque al abrir y dejar un carril libre... Son un poquito torpes conduciendo, la verdad. Madre mía, chaval. Los barcos... Se meten ahí. Hostia, tío. Es que demasiado fallecido. El coche de fúnebre está trabajando. Porque está por aquí. Pero es que hay demasiados. A ver. Una de las empresas que estén abandonadas. Mira, ahí... Esas la han destruido... Y irán a construir una nueva. Vale. Esto parece que empieza a funcionar. Es lo cortito, chicos. A ver. Me gustaría muchísimo... Ir construyendo y ampliando la ciudad. Pero voy a tener que ir haciéndolo por barrios. Y que los barrios estén, pues... Más o menos... Bien distribuidos. Para evitar, pues... Este tipo de problemas. Otra cosita. El tema de la estación... No veo yo... No veo yo que sea muy rentable. Lo cual estoy por cambiarla... Por una estación normal. 73%. A ver. Sigue está viniendo comidas y productos. Son para las tiendas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. A ver. Un momentito. Voy a probar una cosa. Estación de tren. Podría poner una estación de tren aquí. Y conectar las vías. O aquí. No, ahí no porque me la va a liar. ¿Por qué me la va a liar? Pero que muy fácil. Porque va a salir un mogollón de tráfico de aquí. Y para cruzar la calle la van a liar. Bien. Esto marcha bastante bien. Aunque esa maniobra que he visto que hacen así... No me gusta ni un pelo. Están utilizando esto para dar la vuelta. Tío, pero ¿por qué hay tantísimo muerto? Bueno, ya sabéis. A ver. Este juego tiene fama de que si construyes muy rápido sueles tener oleadas de fallecimientos. Pero en este caso yo no lo he construido rápido. Y hemos ido muy poco a poco. Vale. Vamos a trabajar esta zona. Por cierto, me comentasteis que aquí había que poner policía y también bomberos. Médico. Bomberos. Y policía. Bueno. Vale, voy a parar un segundito hasta que solucione... El... El tema este. Vale. Eso ahí. Y vamos a meter electricidad. Yo creo que hacia esta zona. Hacia la policía. Este espacio está ocupado. Zona rural. Que por cierto, esto de aquí lo tengo que quitar. Y también un crematorio. Bueno, pues en un principio todo debería estar bien. Claro, hay que meter agua. Lógica. Bien. Vale. Voy a echar un vistacillo a unas cosillas. Porque teníamos unos edificios comerciales. Lo que no recuerdo en qué zona. Aquí. Entretenimiento. Contaminación acústica. 15. Bueno, es que tienen bastante contaminación acústica. Claro, y eso puede ser un problema. Vale, vamos a ponerle un parque también. Y eliminar esto de aquí. Vale. Vale, vamos a ponerle un parque. Vale. Vamos a ponerle una noria. Abarca bastante ahí. Otra por aquí. Otra por aquí. Parque infantil. Un parque bastante bueno ahí. Y esto lo vamos a hacer con un paseo. que en este caso lo tenemos. Calle cortada. Calle cortada. Hay que meter una calle. Espérate, porque a lo mejor hay que meter una calle, ¿eh? Vale, tenemos la calle. Vamos a meter electricidad ahí, fuera. Vamos a meter electricidad ahí, fuera. Vale, ahí está. Bien, tienen algo de basuras y demás. Pero bueno, como lo de las basuras está aquí, no deberían de haber ningún tipo de problema. Sigue estoy viendo que no hay una salida directa y puede ser un problema. Tenemos entrada. Tenemos entrada. Pero no tenemos salida. No tenemos salida. La única salida que tenemos de aquí es para ir hacia allí. Lo que vendría muy bien una salida directamente aquí. Bueno, pues ya os digo, chicos, no estuve nada fino haciendo las salidas. Vale, tenemos salida, tenemos entrada. Y lo que no tenemos es entrada hacia... Ah, sí, sí la tenemos. La otra entrada la tenemos aquí. La otra entrada. Mira, los camiones de basura ya van por ahí. que antes no podían. Y aquí tenemos salida y entrada. Tenemos una salida y una entrada en esa dirección. Y para ir en las otras direcciones por aquí. Vale, bien. Bueno, necesitamos... Claro, es que me está pidiendo zona comercial cuando tenemos un problema de distribución de la zona comercial. Tenemos una zona de la zona... Es que es un problema, tío. Como no empieza a solucionar todos estos problemas la ciudad se va a colapsar. ¿Problema de distribución por qué es? No hay suficiente productos para vender. A ver, una de las soluciones que se me ocurren sería hacer una calle más grande atravesando todo esto. Pero si hago esa calle voy a destruir un montón de comercio. Oye, ¿por qué no me dejas, tío? Vale, ahí no me deja por el metro. He seleccionado encima una calle mala para hacerlo. A ver, era una calle clave pero mala porque me va a hacer un embudo. Hostia, tío. Está el metro justamente ahí. Y la otra parada de metro la tenemos ahí. Y la otra parada de metro la tenemos ahí. A ver, entrada de metro. Vamos a quitar las líneas. Metro, 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 metro. Eso está conectado. Eso también. Y eso también. Vale. Veamos a ver las líneas. Bueno, parece que se están volviendo a hacer las líneas sin ningún tipo de problema. Madre mía. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía. ¡Qué locura! ¿Qué es esto? Bueno, chicos. Estoy en negativo. Estoy perdiendo dinero. Algo muy malo he hecho. Hostia, estoy empezando a perder mucho dinero. Estoy perdiendo muchísimo dinero. 14.000 Esto lo tengo que solucionar, pero ya. 9.000 5.000 8.000 8.000 Espérate que la liamos Menos 5.000 Vale, voy a ampliar un poquito la zona comercial por aquí y de esta manera yo creo que voy a poder quitar toda esta línea. Tenemos 7.000 en negativo tío 7.000 en negativo ¿Por qué hay tantos problemas tío de distribución de la industria? Faltan trabajadores analfabetos con la primaria tal claro necesitamos analfabetos y tenemos demasiadas escuelas a ver un momentito estudios hombre si hacemos crecer un poquito la ciudad no quito ninguna escuela porque ahora mismo tenemos actos 7.900 y son 7.800 voy a intentar hacer crecer la ciudad un poco más vale ya está ahí poquito a poco bueno hemos vuelto a estar en positivo hostia pueden ser los edificios que he quitado aquí los que han generado esa pérdida económica 1.800 está la cosa un poco complicada a ver estoy haciendo cambios que se notan se notan muchísimo lo que es en el tema de de la economía otra cosita voy a construir esta zona de viviendas todo alrededor de la autovía esta zona la voy a dejar tal cual así que vamos a empezar a construir a ver necesitamos carreteras carreteras normales e 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 Bien, creo que eso está ahí Vale, eso así Y a construir Vale, empiezan a subir los edificios Vale, eso por ahí Bueno, para el tema de la construcción Ya tenemos bastante hecho Tenemos agua en toda la zona, parece Vale, eso así Sé que ya estaría muy bien Que conectara con otra Vale De un momento lo voy a dejar tal cual Uff, ya os digo chicos No sé cómo solucionar el problema de aquí No es un problema de distribución Porque mirad, la A ver, ¿qué podría hacer? A ver, podría ampliar el transporte público Para intentar conseguir Trolebús Autobús urbano Vamos a subir al 140 Y el tema del metro Al 130 A ver si con un poquito de suerte Pues no sé Podemos darle Un poco más de caña a esto Ah, encima hay un huevo de gente Y solamente cargan Tres personas Hay un montón de gente Y cargan muy poquitos Mira, esto se empieza a colapsar Se está viniendo mucho tráfico aquí Aquí también tenemos bastante Y la estación de tren Bueno, tenemos lo justito ¿Qué podríamos hacer? Tenemos el metro Podría poner una estación de tren Y conectar Una estación Justamente aquí Al lado de esto Y me parece un sitio increíble Un momentito La distancia es demasiado corta Sí, pero esto me lo ha construido Totalmente subterráneo Claro No 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 Claro, puedo conectar así. Para ir. Bueno, pues ahí está conectado. A ver si funciona. Porque ahora muchas de estas personas, incluso de otra ciudad, pueden venir directamente aquí. Ya os digo, es... Pero la cosa es ver si funciona. Vale, ahí viene un tren. De pasajeros. No, de mercancías. Me parece que hay menos problemas. Pero también tenemos mucho abandono. Y otra vez volvemos a negativo, tío. Ahí está. Y otra vez se vuelven a atascar aquí, tío. Otra vez. Increíble. Tío. 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 Bien. Echemos un vistacillo por aquí. Todavía cero No se ha recibido ninguno Tren de mercancías Tren de mercancías Hostia, chaval, fluctúan demasiado los precios, eh Algunas veces estamos ganando, otras veces estamos perdiendo Un poco complicado Necesitamos industria, sí Pero tenemos aquí que faltan trabajadores Y lo que nos faltan son analfabetos Voy a tener que construir Es que es lo que os digo, tíos Es un problema Porque, claro, le metí colegios Para que pudieran estudiar Que, de hecho, uno de los colegios parece que le han metido mechero Edificio en llamas Apagando el incendio Con un camión de juguete Vale, lo ha conseguido Vale, todavía ninguno Eso es de mercancías A ver, también os voy a decir una cosita Para venir aquí Tiene que ser específicamente que quieran venir al aeropuerto Por ese motivo Por otro motivo es imposible Y creo Que este edificio le podría haber movido No, no No le podría haber colocado aquí Tren de mercancías Tengo una fluctuación Muy bestia De... De... De tema de precios, tío Es muy, muy bestia De hecho, me está pidiendo que... Que cree lo que es decir empleo Pero... Vamos a ver ¿Cómo voy a crear empleo? Si me están diciendo que necesitan trabajadores Pero es que el problema es que necesitan 12 Y tengo 4 Mira, acaban de... Lo acaban de abandonar No sé Al final voy a tener que... Distribuir zonas Para evitar problemas Sí, sí Estoy pensando en distribuir zonas Es decir Hacer un corte aquí Y hacer esto totalmente independiente Luego esto Bueno, esto puede ir con esto Totalmente independiente Conectado a la autovía Pero no conectado a la ciudad Luego una conexión directamente a la ciudad Ya os digo Voy a tener que hacer algo Aquí tenemos mucho tráfico Pero porque, claro Ahora todas las mercancías Todas las mercancías Quieren venir Al puerto Y a vez de venir Por aquí Que lo tienen mucho más rápido y fácil Se están metiendo Por aquí ¡Hala! Se terminó Se terminó la salida Pues es lo que os digo A ver Esto o se soluciona O... O tengo que buscarle otra solución Tampoco tenía previsto Poner este ferry aquí Que a lo mejor También sería interesante Poner otro por aquí Un momentito Eso es estación Ferry Esto es con estación de tren No, sin estación de tren Vale Esto me podría colapsar aquí Lo cual Sería interesante Hacer una salida directa ¡Gracias! 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 Vale Vamos a hacerlo así Metemos agua Y lo dejamos ahí A ver Si veo que todos los productos Se van hacia aquella zona Y los camiones Se van hacia aquella zona Lo que voy a hacer Es quitar este de aquí Ya que al quitar La entrada Debería de despejarse Joder, tío ¿Por qué hay tantos fallecidos Si tenemos ¡Pum! Mira Se ha roto esto, tío Bueno Sí o no Porque no tiene nada que ver Yo no lo he roto aquí Se ha roto allí Vale De momento todo bien A ver ¿Cómo está este? 2.647 Lleno Y lleno Solamente me faltaría uno Se tiene que llenar Este de aquí Y para que se llene Más rápido Voy a quitar este Bueno Le voy a mover Me lo voy a llevar A otro sitio Es que mirad La cantidad De crematorios Que tengo Bien Estamos en negativo Pero tenemos 120.000 personas Esto parece que va bastante bien Por aquí también Veo bastante tráfico En la autovía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, no. Es que ya os digo, la cosa se vuelve un poquito complicada. Una cosita más rara se ha hecho ahí. Vale, a ver si conseguimos liberar un poquito lo que es la carga de la zona. ¿En serio, tío? ¿No lo ha pillado nadie? Está bien, ¿no? Sí, en un principio debería estar bien. No, no lo ha pillado nadie. Vale, vamos a hacer una movida. Vamos a quitar el límite de velocidad. ¡Gracias! ¡Gracias! No lo pilla absolutamente nadie. Pero es que mucho de este tráfico está colapsando por aquí para entrar por aquí. Claro, y no puedo cerrarlo todo, tío. Tienen por aquí, están girando. Y me están bloqueando esto. ¿Cómo puedo solucionarlo? Mira, 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 ya lo han pillado, tío. Ya por fin. Ya lo han detectado. Ya empiezan a salir por aquí. Y si hiciera una salida directa de aquí a la autovía. Debería de ir rápido, tío. 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 Tío. ¿Qué pasa? A ver, podría colapsar esta salida. Bien, vamos a hacer lo mismo. Cambio de velocidad. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, necesitamos zona comercial Seguimos teniendo problemas de distribución Si hago una zona comercial Al lado de esta autovía ¿En esta zona? Esa carretera es diferente No, 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 no No quiero juntarlo Pero no me va a quedar otro remedio A ver Y ahora aquellas principales Deberían de ser ¡Vamos! Vale, eso así Esa es una zona comercial de alta densidad Vale, de aquí a ahí, de momento ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, pues eso así A ver si con un poquito de suerte podemos hacer eso Aunque solamente tenemos salida Hacia la ciudad A ver, le llega la luz ¿O no? Ahora sí 36 Y 28 Bueno, mirad Una de las cosas que me estoy dando cuenta Esta parte de aquí parece que ya se está empezando a liberar Esta parte de aquí también Porque cada vez hay menos tráfico Y aquí pues parece que también Y aquí también Estación de tren cero, tío No viene ni una persona Estación de tren A ver A ver, en un principio Todo debería estar bien Tío Funcionamiento normal Oye, personas están entrando Bueno chicos, pues creo que lo voy a dejar por aquí el episodio Y la verdad es que A ver, no está mal Hay que hacer algunas cosillas Se está poniendo complicado Se está poniendo muy complicado Sobre todo el tema de la distribución A ver, en un principio Yo pensé que con el puerto marítimo Iban a venir recursos Directamente para esta zona Pero no Y el problema a lo mejor está En que estamos en la zona comercial No, no zona comercial Zona industrial Estamos teniendo problemas de empleados Y creo que esto puede ser un problema Principal Creo que puede ser el problema principal No sé, tengo que investigarlo Tengo que ver a ver que... Muy bien a ver que es lo que está pasando aquí Porque algo raro hay Y la zona nueva Todavía no se ha construido Se supone que aquí la gente tiene que ser... Vale, no veo ninguna persona por aquí Ahí Vale, está en el... Claro, nada Tío, es que la gente se va de aquí al instituto Tío Analfabeto Secundaria Universitaria Universitaria No sé, está complicado Se me está liando Bueno Oye, ¿por qué le falta electricidad a esto? Se ha roto ese de ahí arriba, tío Vale, ahí lo tenemos Esto de aquí, ¿qué es lo que me marca? No hay suficientes bienes especiales Cosechas, productos, plásticos Para producir ropa Luego llegamos aquí No hay suficientes compradores Mira, ya está Se lo lleva Claro, a lo mejor aquí el polígono está un poco alejado Puede ser que el polígono esté un poco alejado A ver esta zona Vale, ya empiezan a construir por aquí Cerquita A ver, ponemos una estación de metro No No voy a poner Y voy a poner una estación de metro por aquí Pero no Vale, eso marcha bastante bien Por cierto, chicos Estoy alargando un poquito lo que es el vídeo Hasta que pare de llover Porque quiero sacar la miniatura Y con la lluvia sale súper mal Bien, aquí tenemos Esto Que de momento Mira, parece que haya parado de llover Tenemos para construir bastante Bien, lo vamos a dejar ahí Y la entrada La tenemos bastante bien Salvo Aquí que se está Colasando a propósito Porque el tráfico es No sé Vale, me voy a chavar el tráfico Tráfico es una locura A ver, yo creo que puedo construir viviendas Sin ningún tipo de problema En fin Bueno Bueno Bien Y Más Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Madre mía, chaval. Y esto todavía no ha llegado. Mira, le falta nada. Bueno, vamos a esperar a ver si llegamos a los 3.000. Y es que es lo que os digo, si llegamos a los 3.000. Deberíamos de tener la opción de poner esto de aquí. Buah, construimos esto y flipamos. Quito todo. No, no, es que quito todo. Solamente dejaría este. A ver si llegamos. 2.924. Oye, lo cortivo. El polígono tiene entradas. Tiene entrada por aquí. Tiene entrada por aquí. Tiene entrada directamente desde aquí. Tiene salida y entrada por aquí también. No sé, tío. Tema de basuras. Estamos teniendo algún pequeño problema. Mira, esto se ha roto, tío. Vale, todo eso está bien. 14, menos mal. Ya ha empezado a funcionar. Tren de mercancías. También me voy a decir una cosita. A lo mejor sería interesante poner mantenimiento de carreteras. Porque no estoy poniendo muchos. Tengo uno ahí. Que supuestamente, ya te digo. Poniéndolo ahí cubre todo. Tenemos dos. Tres. Tenemos tres. Voy a poner otro por aquí. Tenimiento. Tenimiento. Bueno, no sé si solucionará mucho. Pero voy a poner otro aquí. Bueno, que ya queda menos. Dos coches en uso. Bueno, chicos. Mirad. Vamos a quitar todo esto de aquí. Esto de aquí. Y todo esto. Principalmente voy a quitar estas dos. Y la voy a poner aquí. Tenemos la zona de depuradoras. Vamos a tener aquí la central grande. Y... Y ya os digo. Un poco más. 57. Mira, 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 mira. Mira la que se está liando. Se están yendo a la izquierda. Se están yendo a la izquierda. Bueno, pues no lo sé. Aquí te salen atascos raros en todos los sitios. Porque este atasco viene porque los de este carril se están metiendo obligatoriamente. Que los habré colocado yo así. Seguramente. No. No lo tengo colocado así. Tenemos aquí simplemente de que ver bien para que estos puedan salir. Estos se quieren meter a la izquierda. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, si con esto está salida. Con esta salida. No. Se va a liar mucho. Bueno, ya veré a ver cuál es el problema de ahí. Vamos a ir a por lo principal. Vale. 73. Mira, vamos a ir modificando esto. A ver cómo andamos de energía. Electricidad. Eso lo ponemos ahí. Ahí. Eso lo ponemos ahí. Y ahí. Por lo cual, si muevo este... Y ahí. Ya tengo el espacio para colocar lo que yo quiero. Solamente tenemos que esperar a que esto se llene al 100%. Y faltan 27 personas. Y faltan 27 personas. También lo digo, no sé ni qué hora es. Buah, chaval. Me tenía que haber ido a comer hace rato. Y estoy aquí liado. Mirad. Mi objetivo de la ciudad es que el tráfico fluya así. ¿Vale? Que vaya limpio. Que vaya bastante bien. Pero es complicado. Es complicado hacerlo. Sobre todo cuando he empezado a construir un montón de calles pequeñas. Donde se puede colapsar muy rápido. Y luego que la zona comercial... Yo creo que la tengo demasiado junta. La tengo demasiado junta. Porque la zona comercial es todo esto de aquí. Más todo esto. Mira, esto se empieza a despejar un poco. Vamos a tirar un poquito más. Y a lo mejor lo que hacemos es que el atajo que va a hacerse aquí se hace un poco más adelante. Por lo que estoy viendo. Ah, mira. Ahí partido. Vale. El balón, si no le veis, está ahí. Yo creo que es un vídeo grabado. Y os voy a explicar por qué motivo. Porque han hecho la misma jugada dos veces. Mira, mira, mira la que he liado aquí. A ver. Necesito, tíos... Sin ninguna duda. Es que lo que necesito es que esto se llene. Necesito que se llene. Y comprar la central. Porque es una central... Nuclear de fusión. Que genera 16.000. Y nosotros actualmente estamos generando... Con todo lo que tenemos, 1.400 nada más. Lo que quiere decir que ponemos esa central y nos olvidamos de la electricidad de por vida. Ya, no llegan bien los de la basura, tío. Esto conecta con la autovía, la autovía. A lo mejor debería de conectar esta por aquí. ¡Vamos! 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 He visto un coche que se ha dado la vuelta y ha desaparecido ahí. Analfabeto, tal, tal, tal. Va al centro comercial de ahorro. Pero si el centro comercial de ahorro está aquí. ¡Madre mía! Pues como se tenga que ir andando desde ahí. Hasta aquí lo flipa. Otra vez que se ha roto, tío. Lo de la electricidad. A ver, ¿dónde está roto? Falta electricidad aquí. ¿Y en el aeropuerto? ¡Ah! Tenemos falla. Falta agua. Ahí lo tenemos. El fallo. Bueno, pues menos mal que me he dado cuenta. Espera, esto tiene que estar conectado, que sí. Ahora sí. Vale, quedan menos. Quedan 17. El único problema que tenemos es que tenemos solamente un coche funcionando. Y esto va a tardar. Uh, algo ha pasado ahí que no ha gustado. ¿Han perdido o qué? Victorias. Derrota. 3 del 9. Bueno, no sé si habrá sido esto, tío. 3 del 9 del 49. Pues sí, es el último partido, parece. Bueno, pues hemos perdido. Mala suerte. Aunque si en esta zona... Oye, no he puesto metro en esta zona, tío. Hubiese sido muy interesante, tío. Haber puesto ahí un metro. Bueno, chicos, pues esto se está colapsando demasiado. Bien, ahora las calles principales de la ciudad están despejadas, pero las otras están bastante mal. Creo que había una política o una normativa para prohibir aparcar en la ciudad. Ley anti-tabaco, transporte, adiós. Prioridad de helicóptero. Urbanismo. Ley contra vehículos. Prohíbe el tránsito de vehículos pesados. En una zona asegúrese de que las rutas alternativas... Organización, mantenimiento, seis por el edificio... Prohibición del motor en el solo... Pueden entrar coches afectados, excepto los residentes de negocios... Recuerda que esta política tarda un tiempo... Bien, chicos, voy a hacer una cosa. Como tarda un tiempo en hacer efecto, voy a poner directamente lo que es la prohibición del vehículo a motor. ¿Puede ser un problema? ¿Puede que no? Oye, había uno... Que era para prohibir directamente que aparcaran. Si no recuerdo mal. No sé si le tengo puesto. Motor de combustión, coches eléctricos... Sindicato, industria, pesca... Pesca sin riesgo... Aumenta la felicidad de los ciudadanos un 20%. La industria... Adopta nuevas... Vale, como no tenemos industria pesquera... Pues tampoco me voy a meter mucho ahí. Ley de antitabaco, parques, ocios... Y formen... No. Tema de educación, más educación, no. Adiós a la escuela. Cero electricidad. Vivo el ferry. Los ciudadanos prefieren los ferries. Desplazamiento de la ciudad. Coste 2 por cada ferry. Hombre, no creo que me lleven mucho gasto. No creo que me lleven mucho gasto. Esa política. Tenemos que ver cuando se estabilice. Porque, claro, ahora mismo estamos con picos. Dependiendo como esté el tráfico. Madre mía, chaval. Lo que tarda. Claro, 92. Ahora tenemos cero coches en funcionamiento. Bueno, el alternativo... Y no le queda nada, tío. Bien, voy a avanzar un poquito el tiempo. A ver si podemos hacerlo un poquito más ágil. El tema este. Y ya os digo, nada más que esto esté lleno... Desbloqueamos la central. Bueno, la industria tiene un problema de basuras. No puedo poner las basuras tan lejos. Bueno, pues... Estoy pensando en hacer barrios... Cerca de la autovía. Cerca de esta autovía hacer barrios pequeños. No barrios grandes. Barrios muy pequeños... Para... No colapsar demasiado las carreteras. A ver, que la ciudad está bien, ¿vale? Que la ciudad no tiene mucho tráfico. La ciudad tiene un tráfico muy... Normal. Todas las calles funcionan. Están bastante bien. Pero fuera de la ciudad... Lo que es ya en la zona comercial... Ahí ya se lía. Vale, aunque lo tengo acelerado el tiempo... Ya os digo. Está tardando. Mi mejor sueño... Se esperaba que fuese así. Bueno, también se está colapsando la salida de... ¡Uuuh! ¡Hala, hala, hala! Esto no lo había visto yo. Esto no lo había visto yo, tío. Espérate. No, pero esto no lo he visto porque esto... He acelerado el tiempo. Bueno, ahí tenemos el tráfico normal. ¿Por qué está parado? Es que es... Joder, yo lo flipo, tío. ¿Tenéis tres carriles para ir? Me cago en la hostia. No sé, no lo veo tan difícil, ¿no? No sé, yo pienso que no es tan difícil. Bueno, 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 bueno. Nos hemos quedado a tres. No puede ser, tío. Bueno, pues el vídeo va a ser extremadamente largo. A ver, no hay ningún tipo de problema. Si no se puede ver en una vez, pues en un par de veces o... O en tres. Ya os digo, estoy pendiente de que esto se llene. A ver, me está pidiendo más industria. Cosa que yo me voy a negar. A menos que sean oficinas. Bien, zona de oficinas. Cosa que es un par de veces. Bueno, pues ahí lo tenemos Estamos haciendo el cambio directamente De zona residencial y zona comercial A zona de oficinas Si no me equivoco Espérate, a ver si lo estoy liando No, zona de oficinas A ver, la política de los coches eléctricos Todavía nada Mira, ahí lo tenemos Paramos el tiempo Ahí está, normal Y ya lo tenemos Lo que quiere decir que ya hemos desbloqueado Esto para desbloquear Lo tendríamos Dime que sí, tiene que estar Construido la... Ah, hay que construir la plaza Es verdad, había que construir la plaza Tiene toda la razón del mundo Y la plaza Si no recuerdo mal Plaza de los difuntos Pues la vamos a construir Pues mira, aquí mismo Y ahora lo tenemos desbloqueado Vale, esto cuesta un millón Y encima chiquitita Que no es grande Que no es muy... Muy bestia que digamos Vamos a ponerla aquí Cerquita de policía No, ahí no Hemos dicho que tenía que venir aquí Es verdad Hemos dicho que tenía que ir ahí Vale, hemos quitado todo eso Ampliamos esto aquí Y veamos a ver Cómo genera esto 18.000 chaval De electricidad Eso da electricidad A toda la ciudad De por vida Vale, no tenemos ninguna otra central Eléctrica No Lo único que tenemos de electricidad Sería la presa Bueno, pues ahí lo tenéis Un edificio totalmente nuevo Aunque yo creo que A ver Yo creo que esto es demasiado futurista Es un edificio Muy demasiado futurista Y esto de la bola No lo he visto en mi vida Vale Tenemos Comisaría Y cuartel de bomberos Vamos a poner también Médico Por si acaso Y toda la contaminación Que tenemos por aquí Tiene que desaparecer A lo largo del tiempo Ya os digo Toda esa contaminación Va a desaparecer Toda esta zona Se va a quedar así Blanquita Por lo cual La contaminación La tendríamos Medio controlada Tratamiento de aguas Vale Vamos a meter Un poquito más De depuradoras Espérate Porque las quiero dejar Más menos Dos Vale Yo creo que con eso tenemos A ver Tenemos la zona De las depuradoras Y la central Tratamiento de agua Bueno Podría poner una más Producción de agua Capacidad de desagüe Debería de subir A lo mejor un poquito El desagüe Debería de desagüe Bueno pues ahí lo tenemos A ver Echemos un vistacillo Porque debería de subir Tenemos Dos mil setecientos Cuarenta y siete Eso tiene que subir Bueno en el futuro Debería de ir subiendo Poquito a poco Capacidad de bombeo de agua Y la capacidad Máxima Ah claro Que es de bombeo de agua Capacidad de desagüe De aguas residuales Dos mil setecientos Que sería directamente La potencia Que tendría de De bombeo Amigo Bueno pues no sé si esto servirá Pero se queda ahí Por si acaso Y ahora sí chicos Llegados a este punto Lo vamos a dejar A ver cómo está Esto Mira Preparado Pues empezaremos En el próximo episodio Lanzando lo que es un cohete Así que chicos Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo En el próximo vídeo